Me doy gracias a Dios que siquiera nos tiene con salud, porque es lo más importante. Estamos alentados, eso me alegro yo, que también ahorita pues como Darwin no tiene trabajo, ya no tenemos ni donde vivir, pero bendito sea Dios que mis hijos pues están alentaditos, ni uno se me ha enfermado por el momento. Así que, pues eso siquiera me alegra, me siento bien, porque mis hijos están sanos, yo también estoy sana, Darwin igual, ¿verdad? De ahí con la comida, pues Dios prohíbe siempre, Dios nos va a dar la bendición. Estoy muy agradecida con Dios, porque él siempre, pues nunca nos ha abandonado, a pesar que siempre hemos encontrado gente buena, hemos encontrado gente mala a la vez, porque yo pensé que el patroncito, Carlos era buena persona, pero veo que no, porque gracias a Carmelo, pues el Señor nos corrió injustamente, porque soy consciente que nunca hice nada, nunca he golpeado nada, nunca he golpeado a la hija de él, como Carmelo le hizo creer que yo la había golpeado y todo eso. Hay que, Dios los perdone, porque yo sé que no he hecho nada, ¿verdad? Pero nosotros con la cara en alta, nos mira ahora, ¿verdad? Sí, la cara en alta, nos mira a la hija de él, como siempre hay gente que no quiere estropear nuestro hogar, eso no es para poder evitar, esas malas personas que me han puesto mal, yo sé que algún día lo van a lamentar y van a reflexionar sobre lo que han hecho. Es una maldad pues injustamente, yo me siento consciente que no ha hecho nada, así que yo sé que el señor Carlos algún día va a reflexionar, porque nos ha corrido injustamente, está en nuestra casa. Ustedes no quieren ver, ay mi flor me hacía la pena, mi pobre muchachito, y que le pasa que lo veo como de canadito y todo eso. Que le pasa, ustedes caminan duro, tienen unas grandes patas, un compañero pata jota, de donde vas a pato? ¡Ajá! ¡Eso quería! ¡Ay, está contento con su pañecada! ¡Eso quería! Está bien fuerte el sol. Sí, estoy amanecido por un día. Y ahora, está fresquito, pero de ahora. Sí, de ahora, gente. Con cuidado, con cuidado. Es que el capatazo no ha volado las salsas aquí. Sí, pienso que todo esto es un trabajo, ¿verdad? Sino raro, pero no la pueden a nadie con la cuenta. ¡De veras va! No hace nada, absolutamente nada, de perdonar. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bebé! ¡Y quién es aquel pelupado! ¡Qué bebé! ¡Ay! ¡Y no el rótulo! ¡Es pues! ¡¿Y qué bebé?! ¿Quién lo ves? ¡Eh! ¡No, ve! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ave flores! ¡Ve! ¿Ya lo vio o más? ¿Cómo? ¿Usted va a ir a dónde, Laura? No, hombre, ¿cómo va a creer que usted va a ir a hacer eso después de lo que le hizo él? Ay, con la bicha pega, con ella se quiso haber quedado. No, hombre, Laurita, ¿para qué va a ir a hacer usted allá? La Laurita, si él se lo tenía, pero re que te ha merecido. Y no solo una, sino que dos. Lástima que no se lo pudo agarrar aquí. ¿Qué era eso aquí? ¿Se le quitó la mano? ¿No qué? Si hubiera cerrado la mano. Esta Laurita va a andar bien rara. No, pero le voy a pedir disculpas. ¿Ya ves eso? Bye. Papá, papá, eso es el otro, lo vamos, ¿tá qué? Es que eso no está cochino. Déjate, papá. Mira, ya te hubo. Es esto, compra esto. ¿Por qué no andas recogiendo? Es igualito. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué mes mango fue? No, mamá, la temporada mango ya terminó. No, vi. ¿Y sabes pintura? ¿Pintura es? Sí, porque es mancha, va. Sí, qué vago era. ¿Y nada? Darwis. ¿Qué pasa? Yo me voy a quedar por aquí. ¿Vas a esperar a su mami? Sí. Espera. Ah, pues no va a venir yo adelante. Vas a ir. Sí, aquí va a estar a su casa y a mi mami. ¿Quién me eligieron? Yo tengo que ir a pedir disculpas, ¿por qué? Bueno, porque... Pero también lo que me hizo él, pero... Pero lo que le iba a hacer no estaba bien. Le tengo que pedir disculpas. Porque viéndolo bien, no está fello, 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 no está. Y sí, me gusta. Porque lo voy a decir que no. Pero él se ha portado muy mal conmigo, pero... Y que yo también, por eso me porté así. Y yo también, pero... Porque... Porque... Si es la verdad he hecho eso, no. Pero... Aunque quizás no me cuanta, ya creo que a mí me gusta, porque... Bueno, como no lo ha hecho. Intento pedirle disculpas porque lo que hice no estaba bien. Que sea, una primera vez en la agua. Ya está al poder. Bien, bien. Bueno, que lockdown es. No, no, no. Que fuerte el tiempo, ese son. Que importante, la piscina. Siempre con el clima Ya tengo que tener otra baja Ah, no, mira No, mira Fuerte Fuerte Amda Amda Llanan Ana! Aquí estoy! ¿Donde Ana? Aquí en el palo Anansi Usted niña yo voy a buscarle ¿Qué están haciendo aquí? Allá me dejaron sola dar comida más que me había afligido pero está abierto, ¿no está bien? Como había un gran solazo ahí Pues sí, pero porque me dejó la comida allá Pues Anansi me asustó Yo me vine a dar tenía Anansi el palo ¿Y allá? ¿Qué es algo? No, pero no te ha pasado nada Todo bien, no te ha caído No, no te ha pasado nada, estoy bien Estoy llena de hormigas, vale usted Vaya, para que vea, esperen, yo lo voy a limpiar No lo voy a comer así, porque tiene cositas Pero todo bien, está Sí, como que estaba bien rica Como que estaba bien rica la sombra Y lo peor, que no sé qué pasó Que algún animalito pasó y me dio Le dio vuelta la comida Yo me aflejé Pero usted, lo bueno es que está bien usted Sí, yo estoy bien Algo pálida a usted, ¿qué le pasa? Sí, mentira Está bien, en serio, en serio Sí, estoy bien Si lo miro bien, está bien No, pero usted se ve un poquito pálida No, pero yo estoy bien ¿Y qué andas aquí? Las hierbas que le digo que le fui a cortar Para los golpes ¿Y hierbas? Sí Para los golpes de lo que él Es de verdad o que aquel ni No, no, no te ha llegado mal olor por nada Por ahí Ay, yo un grato ¿Y qué? Pues sí Me imagino que esa paliza que le puse O madriza Como dicen ellos los colegas mexicanos No, no No, no No, no Por eso, pero sí está bien Es que sí Ya sí me han preocupado Ay, estoy bien ya La verdad, yo sí Sí, ojuela ¿Qué tal pasaba alguien y te robó? Dije yo, o decime que tal alguien quiere venga la muerte de aquel No sé No sé Me imagino que debe tener familia Me imagino que debe tener familia Ah, pero qué bien me siento que esté bien Fue la para mí Ha sido el peor susto No, la verdad No me siento un poco bien Por el motivo de esa madriza que le pegué a él Pero Igual Pero sí, me siento ya un poquito bien Mira ahí ahí en el patróncita Viene una Ya me voy a comiendo Está muy bien Y esa es una En la bolsa siquiera para que vea Sí 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 Hola Hola Buenas Patrón, ¿qué tal? Sí, qué bien, señor ¿Y usted qué hacía? Nada, está aquí Descantando un ratito Ya vieron que me abundaba en trabajo Bien Me abundaba Qué idea Pero fíjese que Miro qué poco usted Como que ahí se ha estado sombreando ¿Dale primero? No, claro que no He trabajado bastante Sí Estaba desayunando allí Ah, pero métalo entonces Sí Sí Porque me quemó el trabajo Voy a trabajar un poquito más Pero tenemos derecho a descansar un ratito también Mire, ¿y ese qué hace ahí? ¿Quién es? No, apúrese No, mira que Pues sí Desayunando y no Pues sí ¿De qué? ¿De qué? Pues sí, usted Métalo a trabajar ¿Usted? Como usted lo dice Allá le dijo que desayunando está Sí, desayunando estoy patrón Usted sabe Uno tiene derecho a compartir unas palabras para que le baje el bocado a uno también Pues sí, pero también de trabajar Sí, no, yo dije Usted sí tiene derecho a trabajar Pero es que ahí me pasó un accidente Es que Ella me había venido para acá Tranquilo, pero tranquilo Estaba buscando allá ¿Viste? Pues sí Él tiene razón Fíjese No, sí, tiene razón Porque tenemos que trabajar Pero también tengo derecho a ganar Ya tendría que venir a trabajar ¿Vaya a trabajar allá? Voy a trabajar ¿Trabaje? Tengo derecho a desayunar No, ya desayuno Y es hora que se vaya Va a trabajar Me voy, pero ¿Usted no se ve conmigo? Ya es que no voy a trabajar Métale a trabajar ¿Qué se va a quedar haciendo? Aquí vámonos para la casa mejor ¿Y no voy a trabajar más? Pues sí Vas a pasar por ahí Por ahí donde yo andé entonces ¿Pues? Cuidado Ahí te vas con cuidado ¿Vaya? ¿Aquí sigo, patrón? Sí, ahí déle Para arriba Vaya Mira que solo una sombra quiere pasar No sé, no veo, pero no Viene que Cuando se ponen a trabajar Trabajar No, hombre Usted está desayunando Qué día Qué día Sí ¿Qué? Yo le quería decir algo Sí, sí Que es garrobo ¿Dónde está ahí? Sí ¿Dónde está? Arriba ¿Dónde está esto? Ah, sí ¿Dónde está esto? Ah, sí ¿Dónde está esto? Mira que eran garrobo, eh Ahí está Mira, mira 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 Es tan sinvergüenza ¿Qué hay? ¿Y a qué le dices? Ahí Que mira ¿Dónde está? No Ya me olvidó Sí, es que sí Pero lo que digo yo ¿Qué? ¿Qué anda haciendo así de los palos? Cállese ¿Qué? En antes que él no lo viva Mira, el mozo ¿Qué está grabando ahí? Bájese de ese palo ligerito Quiero que se baje bien Cállese Cállese ¿Cómo me voy a callar? Bájese bien Cállese Quiero que me diga ¿Quién está haciendo de ese palo? Cállese hombre Bájese de palo ligerito No, porque le duro No le vas a escuchar Apúrese Mírense 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 Apúrese 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 Que me traje Apúrese Apúrese ¿Qué haces pero no? Nada hablaste Soy de usted, ¿verdad? Y mire Hoy quiero que me digan ¿Qué haces libre palo? Dígame pues ¿Qué haces libre palo? ¿Qué haces libre palo? ¿Usted es hombre, macho ¿Qué haces libre palo? ¿Qué haces libre palo? Cállese No es libre palo No, pues sí Yo le estoy cantando Miren Le voy a decir Todo el modo aquí Ando allá Yo Ya está ¿Cómo es? Entonces Quiero decir Que quizás Entonces Sí Pero Pues sí Pero a mí lo que no me gusta Es que hay arriba el palo Y yo venía Y sospechaba Y le dije Garrobo Por no decir que quiera Garrobo ¿Qué es? Entiendame chico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Patron? 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 ¿Ya dejé la lena por allí? No No Que no hay nada Trabaje No está en Aragán Trabaje Por pasar tiempo lo hace Trabaje Le estoy diciendo No puede venir a platicar con usted Quiero platicar No tiene nada que platicar ahorita Porque lo mandé a trabajar oye Crítele más duro Después platicen así Después vamos a platicar Trabaje quiero ver Por amor de Dios No mechito Grítele más duro Trabaje Pues si Quiero que me diga Ya pueda trabajar Quiero que me diga Que por qué Usted pues anda en eso Solo en los palos Mire Ellos y yo nos acostamos Y Están gritándole Entonces Yo no me quedo más Que esconder Pero si lo hubiera visto ¿Qué hubiera pasado? Por eso me escondí Porque yo mire Si yo venía aquí Pero mire El trato que vamos a hacer Más Yo no me meto Este problema De ella y yo Sí, claro Porque es una mujer Oiga, pero en terreno Así nunca se anda metiendo uno Pero este problema Este Ella y yo Sinvergüenza ¿Cómo va a creer? Don Ramón Venga Venga rápido Venga 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 Venga